Son en su mayoría locales, pero también tenemos algunos representantes de la región. Bueno, hay gente de otras localidades también que se ha sumado a esta propuesta. Y bueno, es un evento que lleva, como te decía, el segundo año de realización, pero vemos que cada año se incrementa un poquito más la participación. Y la idea es que también se instale como una actividad anual que reúna la parte gastronómica, en este caso lo relacionado con la parte de la pastelería, los postres y los dulces. En la gama de participantes, el concurso de postres es abierto, digamos, a todos los sectores. Participa gente que está directamente relacionada con la gastronomía, la parte comercial, los que tienen algún tipo de pastelería, confitería, pero también participa mucha gente que lo hace de manera particular o personal y que quiere mostrar o dar a conocer sus habilidades y lo que hace. Así que es un poco como para demostrar lo mucho que tenemos en la parte gastronómica, la creatividad y, por supuesto, cada producto también tiene algunas sugerencias, digamos, para concursar y es básicamente aportar algún producto regional o algún fruto. sabemos que van a haber postres que van a estar elaborados con cerveza artesanal, va con un toque, por supuesto, de cerveza artesanal, de un champán también que se produce acá en la región. Así que, bueno, es dar a conocer lo que tenemos y valorar también la producción local. En octubre tenemos ya prácticamente la llegada de la temporada. Nosotros estamos realmándonos, como todos los años, a full con lo que es la temporada estival y sobre todo la apertura de la temporada de pesca. Y los primeros días de noviembre, en realidad, estaríamos realizando la primer fiesta provincial de la trucha en el río Chimehuín, que se va a realizar el día 7 con todos los talleres y seminarios y el día 8, que coincide con el día de la apertura de temporada en Ríos, se va a estar realizando el concurso de pesca y, bueno, y todas las actividades, la cena show, después tenemos la elección de la primera reina y, bueno, y todo un espectáculo artístico que está asociado a esta actividad. Gracias.